las cámaras, por dios, que si no es una tristeza infinita y Nicté sonríe un poco, hija que además ahí con el foto blanco parece que estás en la comisaría estoy leyendo unas cosas os presento a Piera os presento a Piera hoy además tenemos tenemos a un invitado si quieres Adrián te puedes conectar también la cámara tenemos un invitado especial te hemos metido en el te he metido en el lista de hola Adrián hostia que luz más guapa te he metido en la lista de de mails Adrián si quieres, si no quieres luego escríbeme y te saco la lista de mails de las clases de los jueves y te llegarán los enlaces y cuando quieras te conectas y cuando no quieras pues no te conectas ¿de acuerdo? nosotros tenemos esto es meeting todos los jueves de 7 a 9 o de 6 a 9 en función en función de los días Emilio Emilio Sos, Sanité, Piedra, Fiscalía Emilio, Dani, Chema y Adrián hoy sobre todo lo que vamos a ver va destinado y orientado hacia hacia NICTE y hacia Adrián ¿de acuerdo? entonces pero bueno que es aplicable a cualquier a cualquier tipo de de idea o de proyecto porque al final son herramientas como hemos estado hablando como llevamos hablando todos estos meses pero hemos estado trabajando Sos y yo en buscar y en intentar pues eso en función de lo que charlamos el otro día de vuestros proyectos en función del proyecto de NICTE en México con las mujeres con las mujeres y con joder no me sale la palabra de ginecología de combate podríamos decirlo y y Adrián que ya os explicaremos más adelante pero bueno vamos a hacer unas cosas con con ellos en este verano en principio estábamos hablando con los globos y con las imágenes con unos talleres con los globos la idea es hacer los globos y con el tema del mapping y y hoy vamos vamos a hablar de esas dos cosas ¿de acuerdo? así que si queréis como son como son como ya son las 7 y 10 si queréis empezamos empezamos y cuanto antes acabemos pues antes podemos también charlar respecto a lo que a lo que hemos visto esperar que minimizo las cámaras ¿estáis viendo mi pantalla todo el mundo? sí ok pues empiezo por la parte empiezo por la parte empiezo por la parte bueno empiezo por donde sea y punto porque si no puedo decir empiezo por la parte como 180 veces y no decir nada el otro día respecto a las herramientas de GPS aplicadas ya no solo al posicionamiento sino a la seguridad en a la seguridad en el trabajo sobre el campo y sobre el terreno tanto en zonas rurales como en zonas urbanas y y es una de las herramientas de las que si os estáis leyendo Ari el el los manuales de seguridad pues es una de las herramientas de las que hablan y es una de las herramientas más importantes que hay sobre todo en entornos urbanos y rurales que no conocéis entornos urbanos y rurales que no conocéis y sobre todo en entornos urbanos potentes en ciudades extremadamente grandes y os pongo aquí copio y pego en el chat uno de los modelos de GPS sobre el terreno más prácticos que hay que es este Garmin de pulsera que es chiquitito es un poco más grande que un reloj este modelo os lo podéis encontrar así en ofertas por 110 euros 120 euros así más o menos y tiene todas las características de GPS reloj etc que tienen todos los GPS pero tiene una opción una de las opciones más interesantes que tiene yo lo estuve lo he utilizado alguna vez hace un montón de tiempo cuando salía al mundo exterior es la navegación la ida y vuelta la navegación ida y vuelta sobre mapa en blanco de forma que si estáis trabajando en un espacio en el que en un sitio en el que conocéis pero sabéis que os vais a desplazar a un sitio que no conocéis el GPS tiene una opción en la que elimina el concepto del mapa o sea de las calles dentro de la navegación deja un folio en blanco y genera botones de marcas rápidas o de marcas de SOS en la que hacéis una marca en el GPS y os hace una marca en el punto en el que estáis y luego el GPS odia el mapa y simplemente con flecha de izquierda derecha adelante y atrás os lleva otra vez hacia esa marca esto es súper útil yo por ejemplo cuando estaba en México cuando íbamos a las colonias o cuando íbamos a las favelas muchas veces cuando estaba en un sitio o en el punto de encuentro que nos habíamos puesto todos los periodistas que estábamos allí pues hacía una marca y más de una vez que me perdí del grupo y me perdí por torpe pues pude volver al sitio simplemente siguiendo la flecha de izquierda a derecha 200 metros 100 metros norte o sea norte, sur este, oeste entonces como recomendación así de herramienta de combate esta es una de las herramientas así más brutales que hay ¿vale? pasamos copio peo Nickte si quieres Sosé ponte el micro tú conoces más alas ginepunk si quieres explicar así en un momento ah, no sé no tienes micro no tienes micro ¿no Sosé? Sosé está haciendo el ¿está haciendo el robot? ¿está congelado? no, no estaba en que salí y entré otra vez ah, vale, vale hacemos una presentación así de tres minutos de ginepunk y con el con el blog para que le eche un vistazo a Nickte y tenga un poco una referencia así más clara sí ginepunk es un proyecto de autodiagnosis ginecológica y siendo autodiagnosis por lo tanto low cost ¿de acuerdo? y ellas pues han desarrollado varios procesos de autodiagnosis el otro día cuando hablaba me comentaba Arturo porque yo no estaba cuando tú contaste el proyecto en el que estás metida que yo pensé en ellas automáticamente porque ellas tienen una pues con un con un no estoy seguro el nombre Speculum creo que se llama y una pequeña camarita que puedes conectar a cualquier dispositivo Android pues puedes hacer detección puedes ver oscurecimientos de cervix ¿no? pero ya en fases avanzadas de de pues de de papilomas o de otro tipo de afecciones que puedan afectar al cervix entonces ellas tienen este tienen otro pueden se autodiagnostican la candidiasis que bueno la candidiasis según en donde estemos pues puede ser es decir bueno si al final aquí pues en Barcelona la candidiasis va a ser médico de cabecera la pastilla y se acabó una crema pero según en qué zonas de acuerdo pues no es tan fácil el acceso a un médico y a sus medicamentos ¿no? por lo menos a la diagnosis entonces bueno pues ellas tienen un blog en el que tienen documentados todos sus procesos y tenemos contacto personal con con alguna de ellas o sea que si 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 quisierais pues conversar con ellas para que os explique un poco con más detalle porque yo sinceramente pues eso nuestro proyecto y y un par de cosas que me han contado en charlas con alguna cerveza y ya ¿no? pero el proyecto es súper interesante sobre todo son zonas en las que en las que el acceso a pues a una diagnosis pues no es fácil y en estos casos yo pensé bueno quizá no es lo que esto que decía de la camarita y para 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 ver el cervix quizá no es efectivo en realidad ¿de acuerdo? en el caso en el caso que se da en esta zona de México pero bueno quizá ellas puedan quizá sea cuestión de de unas cámaras un poco más con más definición o yo que sé o no pero bueno ¿puedes resumir Nictel el proyecto en 30 segundos para la gente que no que no que no lo conoce? uy si les he divertido muchachos bueno estoy trabajando con una colectiva aquí de mujeres en el estado de Veracruz que trabajan para salud comunitaria específicamente con mujeres y trabajan todo el área ginecológica para detectar cáncer del cuterino en las fases previas bueno la detección del virus del papiloma humano entonces les explicaba que están trabajando en comunidad y que la idea es pues formar a gente en las comunidades porque no hay mucho acceso primero de los servicios de salud de médicas de ginecólogas y después porque no hay la cultura de revisarse de ir a hacer exámenes de revisión de prevención y cuesta mucho trabajar el tema de salud sexual y reproductiva en áreas rurales del campo aquí en Veracruz bueno y en México en general entonces el proyecto en el que estamos trabajando es eso es como hacer para incidir en el campo que las mujeres tomen conciencia de que se tienen que revisar de que tienen que ir al ginecólogo a la ginecóloga y que tienen que tomar medidas de prevención para evitar estar enfermas básicamente creo que eso es en el blog échale un vistazo te apuntaste este blog el de ginepum.tumblr.com si no no te preocupes que te lo mandamos si no te lo mandamos o sea lo mandamos por mail aquí tienes varias herramientas las de exploración básica estáis viendo mi pantalla que me rayo porque no sé no sé si sí para herramientas también para recoger células y hacer frotis lo que pasa que claro la precisión la higiene y todo pero bueno son un montón de ideas con las que podemos empezar a trabajar para que desarrollar y que veas tú que sirve que no sirve que se puede mejorar o no y que se puede intentar diseñar para buscar financiación también para crear esas herramientas tienen esta parte sí que es muy guapa tiene una parte de ecografías y de ultrasonido bastante bastante low cost que no da la misma definición que un ultrasonido que puede darte un hospital pero teniendo en cuenta que son mujeres que seguramente no van a ir a un hospital nunca y que llegar ese material a esas zonas también requiere un esfuerzo considerable pues también es material muy reducido muy chiquitito que puede como ayudar como ayudarte aquí en la parte de abajo tienes dos enlaces Street Medic First Aid y la cura que son son dos sobre todo la medic wiki los Street Medic First Aid tienen como una wikipedia médica así abierta después de todo después de las primaveras árabes después de de todos los los Occupy Wall Street y toda la toda la hostia pues han montado hay bastante info respecto a herramientas de medicina social de combate tanto en zonas urbanas como en zonas rurales todo aplicado pues eso a la portabilidad del equipo y al uso del equipo por personas no especializadas y a la formación de personas no especializadas para la realización de ciertas de ciertas pruebas entonces ahí tienes también un montón de herramientas que ya te digo todas están al o sea nivel de desarrollo pues bueno es complejo porque claro esto no es como desarrollar una impresora 3D hay muchas de estas cosas que el hacerlo mal puede causar o sea puede generar un problema a una persona y luego que muchas de esas pruebas también en función de los países y en función de las zonas de los países pues hay muchos problemas sociales respecto a la propia ejecución de las pruebas como lo que te está ocurriendo a ti y no se desarrollan pero échale un vistazo y cualquier cosa que se te ocurra así hoy pensaba lo que te estoy diciendo que no es tanto lo que lo que ya se puede hacer ahora como lo que podamos de repente organizar para buscar financiación para que busques una beca para pues para un proyecto y generar tu propio kit un propio kit muy sencillo que se pueda aplicar a las necesidades de a las necesidades de tu proyecto y de bueno de vuestro proyecto y de esa idea respecto 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 a la parte de a ver que se me va la pinza completamente respecto a la parte de de financiación tanto tanto tú unite Ari y vosotros dos como Debo que Debo no está Debo 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 no está ¿no? Sose hay tres conexiones hay cuatro Soses que locura respecto a vuestros tres proyectos que son los que hablamos los que más charlamos y respecto a la idea del desarrollo de la financiación antes de pasar a la parte de los globos he estado pensando que otra de las de las herramientas que se está utilizando ahora y que conozco que están utilizando un montón de proyectos para conseguir financiación en la parte de formación de los proyectos ¿no? Pensar en cuando hablamos de cuando os hablo de financiación planteo el que tú tienes esta idea de este proyecto ¿no? y yo creo que habría que dividirlo en dos partes la parte de la generación de este material para de ese kit abierto para generar las pruebas y una parte de formación con dos raíces formación a mujeres y a adultas y a hombres adultos para que para que quieran participar y entiendan que es importante que participen de estas de estas pruebas médicas y formación infantil para adelantarse a todo este problema e ir educando a todas las mujeres desde jóvenes respecto a la importancia de la necesidad de estas pruebas médicas ¿no? y de la importancia vital entonces tanto en esta parte tanto la parte médica como en la parte del proyecto vuestro chicos en Colombia de feminicidios de desapariciones como la parte de Debo de crear un proyecto de civilización respecto al género y al problema de género algo que se está utilizando un montón en los proyectos para conseguir financiación en esta parte de formación es la creación de videojuegos educativos ¿vale? entonces es así como muy loco os iremos soltando así herramientas varias para que pues para que la penséis y bueno hacer un videojuego así es complicado pero yo creo que yo por lo menos no sabría por dónde empezar pero la parte del videojuego educativo tiene muchísimo tirón sea cual sea el tipo de proyecto siempre que sea un proyecto activista tanto medioambiental como derechos humanos para conseguir financiación respecto a la parte educativa ¿no? entonces todo es cuestión de plantearlo y si se consigue la financiación crear ese videojuego entonces os quería enseñar así rápidamente antes de pasar a los globos varios juegos que están todos dentro de Games4Change que es una que es una una plataforma internacional que está patrocinada os lo pongo ahí os he puesto el enlace con uno de los juegos que es el de identidad de género que le quería enseñar a Debo que no está ya se lo mandaré pero www.games4achange.org ahí tenéis un montón de videojuegos que mola o sea echarle un ojo porque todos son juegos que se han creado con financiación pública y todos los juegos forman parte de un proyecto de desarrollo social tanto medioambiental tanto de derechos humanos ¿de acuerdo? aplicando el concepto de la programación neurolingüística básica de los videojuegos de que ya no es un proceso educativo en el que va una persona a darte el coñazo respecto a que tienes que hacerte las pruebas o sea tienes que hacerte un frotis vaginal para ver si tienes para prevenir el cáncer ¿no? sino que eres una persona sentada delante de un ordenador y con el proceso del juego el proceso de aprendizaje y de concienciación es mucho más automático y es la persona que está jugando no tiene la sensación de que hay otra que le está intentando introducir una idea dentro de la cabeza que por una cuestión cultural o social puede sentir rechazo sino que ya es no hay no hay empatía respecto al mensaje sino que es el mensaje puro desarrollado mediante un proceso de avance y descubrimiento ¿no? entonces el videojuego funciona realmente a nivel didáctico educativo tiene mucha más más potencia y mucha más profundidad en este tipo de casos que la que un proceso formativo oral común entonces para que veáis así como diferentes tipos de videojuegos este no sé si está no sé si está o no pero bueno si no ya se lo enseñaré creo que sí ok ok ya te he oído ya te he oído no te preocupes para que veáis tipos diferentes de videojuegos y como se plantean ahora ha salido este juego que se llama Orwell que es un juego con el que se pretende crear concienciación respecto a la seguridad online básica y respecto a la cantidad de datos que volcamos en la red que es una de las cosas que hemos estado hablando todos estos días constantemente y es guapísimo porque el juego simula una el juego se llama Orwell que ya el nombre lo dice todo y simula una sociedad en la que el gobierno contrata una empresa privada una empresa de seguridad privada pero simulan de seguridad online privada pero simulan el funcionamiento de una empresa de seguridad real y lo que nosotros el papel que nosotros hacemos sería el de analista de esa empresa de seguridad privada entonces el juego consiste en que nosotros tenemos que hacer el seguimiento y un análisis en función de los datos online públicos y en función de los datos online que hay detrás de contraseñas no fuertes y a los que se puede acceder fácilmente para decidir si una persona es una terrorista o no por ejemplo como el caso en el que tenemos que seguir a esta chica que es una de las diseñadoras y guionistas y creadoras del videojuego y simulan pues eso el que nosotros tenemos acceso a sus redes sociales tenemos acceso a su posición en función de GPS y de circuitos CC-CTV de grabación de seguridad en las cámaras tenemos acceso a todo su perfil psicológico a su orientación sexual a todas sus conversaciones sexuales o a los intentos de ligar a través de la red tenemos acceso a sus cuentas del banco transacciones etcétera tenemos acceso podemos crear el juego funciona con una plataforma de Maltego básica en la que para nosotros decidir si esta persona es un objetivo terrorista o no pues vamos creando el árbol de datos el árbol de contactos el árbol de información el árbol de pruebas para ir visualizando el resultado de nuestra investigación tenemos acceso a los datos de las personas cercanas o sea de sus círculos cercanos tenemos acceso a los audios de las grabaciones si puedes escuchar las grabaciones al paper please ahora en la carpeta Adrián había preparado el paper please que es guapísimo también para hablar de esto entonces es un videojuego que han conseguido con financiación pública de fundaciones y financiación privada de fundaciones americanas de acuerdo para crear un videojuego de concienciación en institutos y en colegios y en institutos respecto a la información privada que se vuelca en las redes sociales y está sobre todo orientado todos los casos de estudio todos son mujeres y el 90% del equipo del proyecto son mujeres porque está orientado hacia la formación y a la seguridad de mujeres y de chicas respecto al acoso sexual que aparece ya en los colegios y en los institutos referente pues a las imágenes como hablábamos también a las imágenes que suben o sea las imágenes con contenido sexual que se suben a las redes sociales a los datos e inclinaciones sexuales y datos de dónde estás y qué estás haciendo que se suben a las redes sociales y me lo he apuntado en el Steam para ahora las rebajas de verano si he estado dos o tres pavos vale nueve euros ahora pero si he estado dos o tres pavos pues pillármelo mirar acceso también a los datos médicos de hospitales públicos lo que hablamos de biometría de la cantidad de información que hay nuestra desde muchos aspectos en la red etcétera entonces os lo copio os lo pego en el chat de acuerdo ir copiando y pegando los enlaces porque no he hecho pad hoy la verdad os pido disculpas se me ha ido la pinza completamente otro tipo de juego así rápido lo he escogido pensando en Devo es el disforia que es un videojuego basado en la historia personal de la creadora y la programadora del videojuego en relación a un periodo vital en el que ella se cambió de sexo y lo que pretende a través de este videojuego que es gratuito es súper sencillito el nivel de Q13 es brutal desde el punto de vista positivo es un videojuego muy sencillo hecho con recursos y con programas de programación de videojuegos de software libre que cualquiera puede utilizar tiene esta definición pero no se trata de que sea un videojuego súper potente sino se trata de utilizarlo en colegios y en institutos también con fines didácticos para concienciar respecto a los problemas de la identidad de género y a la violencia que se sufre durante 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 los cambios de género entonces el videojuego simula podéis jugar yo jugué y es bastante es bastante potente es muy cortito son 20 minutos habéis acabado simula un día de la creadora en el que a través de todas las hormonas que con las que se medica para ese cambio de sexo pues se tiene que enfrentar a una realidad ¿no? en la que pues como aquí por ejemplo en la que can I help you sir y es como todo el mundo me llama me llama o sea me llama ser como hombre ¿no? cuando yo ya me siento mujer y estoy haciendo ese cambio y en ese proceso de cambio hormonal además pues pues el conflicto emocional y el conflicto psicológico y el conflicto personal es brutal ¿no? fijaos como fijaos como I feel like I feel like a spy wherever I use a woman's bathroom es como además es un videojuego pensado y voy a ir cerrando ventanas que si no pensado y diseñado también para educación infantil antes de pasar al globo antes de pasar al globo el disforia lo borro aquí que si no me pierdo os quería enseñar acaba de decir Adrián otro videojuego también que está dentro de esta serie de videojuegos políticos y de videojuegos o sea videojuegos políticos activistas y de concienciación entonces hay un videojuego guapísimo que es el Papers Please que también me parece que lo podéis comprar por 3 euros o por 4 euros y es un videojuego en el que en el que se simula o sea el papel cogéis el papel jugando de vigilantes de control de fronteras en una república ex república soviética ficticia entonces el juego consiste en el que vosotros estáis en el control de fronteras y os van llegando personas y os van dando pues sus permisos de visa sus pasaportes documentación y tenéis que ir investigando si hay incoherencia o sea si están falsificados en función si hay un dato en el pasaporte que no es el mismo en el que hay en el permiso de entrada o de salida etcétera y según según va avanzando el juego pues el gobierno a ver si encuentro uno podéis hacer registros de personas podéis hacer interrogatorios y las personas cuando ya ven que les vais a pillar y os piden que por favor les dejéis salir porque si no salen pues les van les van a ejecutar vuestro propio gobierno y vuestro gobierno a la vez os va mandando os va mandando como una serie de de cartas tenéis como una serie de cartas si tenéis un presupuesto en el que tenéis que en el que si no si no ejecutáis a personas y si no les si no les impedís el salir del país pues os van retirando cobráis menos y si cobráis menos pues todo el rato os va llamando vuestra mujer que necesita comida o sea que necesita medicinas vuestros hijos necesitan medicinas vuestros padres necesitan medicinas comidas y si no vais teniendo dinero pues va muriendo vuestra familia y va muriendo vuestra familia o se ejecutan a vosotros entonces en el propio juego se genera así como un rol muy 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 heavy en el que en un momento dado hostia yo cuando acababa de jugar estaba obsesionado con el concepto del pasaporte y la falsificación de los pasaportes y hay un momento en el que hostia estás jugando pero estás diciendo a personas ficticias que no que no pueden salir de allí y cuando dices que no tú ves como les ejecutan ahí directamente y por otro lado todo el rato es el gobierno diciéndote que como no les ejecutes te van a ejecutar a ti tu familia necesita pasta y ha tenido bastantes premios así en 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 eventos de educativos y de videojuegos educativos y es bastante potente respecto al concepto de migratorio porque es extremo o sea el juego acaba generando una violencia interior bastante bastante potente este este es otro uno de los juegos así también educativos esto está financiado todo con suceso con financiación de la Unión Europea se llama find me es gratuito luego os pongo el puedes poner el enlace os paso de estos que tengo las carpetas os paso por medir los enlaces vale porque no los tengo porque no me los sé ahora había pensado solo en hablar de del 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 disforia y del de orwell y luego me he acordado que tenía el disco duro en casa y tenía capturas de otras clases de los videojuegos os los paso a todos os paso todos los todos los enlaces de acuerdo hay un par además que tengo yo de los que son de pago hay un par que tengo yo en mi cuenta de steam y si queréis el papers please por ejemplo os doy el código de mi cuenta de steam y podéis jugar o sea podéis jugarlo sin ningún problema este la fiscalía este juego es bastante guapo lo crearon se financió con fondos internacionales cuando cuando comenzaron los secuestros de mujeres de Boko Haram y ha estado en todos los colegios institutos así yanquis y colegios institutos de universidades de de África hasta hace muy poco se ha usado en mogollón de charlas así en Naciones Unidas hacían performance trampa en la que pues en países sobre todo blancos se creaban como eventos falsos en los que iban toda la jet set blanca y se les hacía una trampa en los que a través del juego se les metían en la investigación en directo de todas estas chicas secuestradas y el juego simula bueno paso la parte del texto simula el protocolo y los procesos de investigación y las herramientas de investigación que tiene el gobierno de Nigeria en función de la ayuda internacional que recibe entonces nosotros empezamos con el caso de la desaparición básica y podemos solicitar ayuda exterior pues a la OTAN de ayuda canina para buscar pruebas de cuerpos de operaciones especiales ayuda del FBI del departamento de desapariciones ayuda al gobierno chino o al gobierno israelí con satélites con busca por satélite etcétera y según vamos avanzando en el juego pues los gobiernos te van diciendo que no evidentemente y vas participando buscando pruebas y analizando pruebas de las investigaciones reales de las desapariciones entonces fusiona la fusiona la documentación real pensaba en toda la documentación que estáis cogiendo vosotros del caso fusiona parte de esa documentación real con una estructura ficticia muy sencillita que para llevarla a un colegio para llevarla a un instituto para procesos educativos y para procesos de concienciación es brutal es brutal es hay como una parte en la que puedes pedir ayuda de famosos y famosas para que conciencien de lo del support y como una cosa así como bastante terrorífico porque es bastante terrorífico porque es lo que os decía el proceso didáctico a través del videojuego es distinto al proceso didáctico estándar en el que ya no es una persona que da la chapa a otra respecto a nada sino que es una persona que a través de de una catarsis propia descubre esa idea y la hace como suya a través de la interacción con el ordenador este juego es bastante guapo os lo pasaré y yo conseguí bueno encontrarla pero bueno como como cipicio después también de una chapa así bastante potente otro juego super potente es el Go Home que es un juego de una desaparición de una chica en Estados Unidos real y en el este está mucho más currado lo financió el padre para crear un videojuego de concienciación respecto a la información respecto al acoso a jóvenes a mujeres jóvenes y respecto a que ese acoso acaba en violencia porque el acosador tiene información que la acosada da en las redes sociales ¿no? sin o en los grupos de WhatsApp o en el instituto sin tener en cuenta que muchos de los hombres que hay a su alrededor pueden ser potenciales acosadores o potenciales o pueden representar un peligro potencial entonces es una aventura gráfica en la que estás dentro de la casa e investigas simula simulas lo que encontró el padre cuando entró a casa la misma noche en la que esta chica desaparece y el padre empieza a llamarla constantemente y no la encuentra y empieza a encontrar pues pruebas y cosas en casa ¿no? y llama a la policía la llama a ella entonces pues mientras tú estás en la casa pues estás oyendo las llamadas de policía las llamadas de la policía las llamadas que el padre hace a la madre las llamadas que el padre hace a las amigas a los amigos y cómo se van como poniendo todos a buscarla y la historia es que sacaron el juego el juego es bastante guapo o sea creció así se convirtió en en un juego que se jugó y que se descargó y y al tiempo dijeron que era un caso real y explicaron el que ¿no? el que el que estabais jugando con las imágenes o sea todas estas pruebas son pruebas reales y documentos reales de un caso de asesinato y desaparición de 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 una chica de verdad entonces no sé es como una idea que yo creo que que puede ser interesante en un momento dado que lo penséis y que articularla y estructurarla desde el punto de vista de de la para la financiación del proyecto y para la parte de la financiación del proyecto educativo es brutal es brutal y ahora esto está o sea no me gusta la palabra financiación pero tenemos que comer y sacar adelante los proyectos entonces esto ahora tiene como un punch así está bastante de moda y y tiene bastante fuerza respecto a la parte de de las convocatorias y hacemos un dejarme que beba agua que he vuelto a batir récord de no respirar y pasamos de aquí así golpe golpe hacemos un anuncio de Chocorramos los Chocorramos mejores pollitos de chocolate tajada de ponqué cubierta con chocolate y una vez como era lo del gusto natural eso que has dicho antes Arturo que no estaba tiene vitamina C vitamina B hierro vamos ya azúcar huevo grasa vegetal agua luego ya tiene varios tipos de aceites que bueno pues como todos los bollos ¿no? esto es lo que no necesita uno podría vivir de Chocorramos nitrógeno puro sí de hecho esto podría sintetizar hasta hasta oxígeno o MDMA a través de de varias de varias cosas que tiene el Chocorramos y luego tiene pone punto y coma sabor natural e idéntico al natural que eso no entiendo muy bien que cuál es el es un enigma es un enigma pero es guay quizá es algo que hay que resolver y si lo resuelves y los escribes te mandan una caja de Chocorramos y dicho esto pasamos a lo del globo ¿vale? el otro día ay perdón que tenía un eructo y no me salía el otro día nos quedamos en la parte de las imágenes por satélite y de las imágenes por satélite del uso de la creación de nuestros propios satélites para conseguir imágenes de esos espacios que no están fotografiados y conseguir fotografiarlas con otras tecnologías ópticas que nos permitan ver y ver cosas que no podríamos ver con imagen normal nos quedamos con la parte de las imágenes NDVI ¿os acordáis? y como os contamos todo ese o sea todo tanto la tecnología tanto la tecnología abierta NDVI como casi todas las cosas que estamos desarrollando en el INVEC todas vienen de este proyectazo de Public Lab de uno de los proyectos de investigación y activismo medioambiental y educativo más potentes que bueno algo de los más potentes que se ha hecho en la historia y os he puesto la web en os he puesto la web en en el ¿cómo se llama esto? en el chat y como ya os hemos dicho bueno echarle un vistazo si queréis porque mola muchísimo poco a poco nosotros vamos a ir explicando algunas de las herramientas y de las estrategias de trabajo que tienen ¿de acuerdo? y una de una de una de una de las estrategias de trabajo más más potentes que tienen y que más mola es el el desarrollo de de herramientas para el para el mapping do it yourself para el mapping libre por decirlo de alguna forma respecto al uso de globos y respecto al uso de cometas o sea de colocar las cámaras de fotografía aérea tanto en cometas como en como en en cámaras ¿de acuerdo? entonces no sé cómo articular esto no sé cómo articularlo ahora porque lo que quería hacer era explicarle a Adrián ser como muy específico con Adrián con nuestra experiencia respecto al vuelo de globos porque porque ellos van ahora en un proyecto que están desarrollando van a empezar ahora a volarlos y y eso y queríamos pues dar esto a la info que podamos previa respecto a los errores que hemos cometido nosotros pero esto 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 realmente no hace falta que artículo nada o sea os vale a todos desde cualquier o sea os vale a todos y a todas ¿de acuerdo? como ya os comentamos el otro día el reconocimiento de un espacio desde el punto de vista de la protección medioambiental el reconocimiento visual el reconocimiento por imágenes es básico por eso estamos trabajando con el con el desarrollo del mapa y con el desarrollo de la comparación de imágenes históricas para comparar qué cambios ha habido en esos espacios con las imágenes por satélite que hay imágenes abiertas ¿de acuerdo? tanto imágenes de catastro como imágenes de Google Maps como de de otras compañías de otro tipo de imágenes por satélite similar a Google Maps y y nos quedamos con lo de Tomnot con el proyecto de Tomnot de Digital Glob ¿os acordáis? y con la posibilidad de en ciertos casos pues poder escribir a Tomnot y plantearle que estáis desarrollando un proyecto medioambiental o un proyecto social y que necesitáis reconocer un espacio por satélite y si ellos estiman oportuno y si ese espacio es un espacio no politizado no militarizado ni militarizable ni tiene ni es un proyecto en el que hay una empresa de minería o una empresa potente que seguramente Digital Glob sea dueño de esa empresa Digital Glob y el conglomerado israeli americano que forman son dueños del 60% de las empresas del planeta o sea que el resto que quedan son chino y Rusia ¡eh! el ataque del gato y en el caso de que en el caso de que de que no haya de que no tengáis imágenes sobre esos espacios hablamos de imágenes básicas pues por ejemplo el la idea es que desarrolléis y que trabajemos en desarrollar nuestras propias estrategias para conseguir imágenes aéreas la si estáis viendo mi pantalla lo más sencillo del mundo es el palo ¿no? ni siquiera un globo y ni siquiera mirad lo voy a poner aquí para que veáis Black Mountain es que en esta se ve mejor el ponerle un palo a algo es un invento así clásico que se lleva haciendo miles de años y que funciona de puta madre entonces nosotros por ejemplo en The Colors Mountain para la exploración y el reconocimiento de algunos de los espacios pues antes de tener el globo y antes de tener las cometas pues la cámara la levantábamos con pértigas de con pértigas de bambú ¿de acuerdo? palo y cinta americana tecnología así tecnología militar básica no se puede pedir nada más a la vida y el palo sirve tanto para levantar la cámara para conseguir la imagen para conseguir mapear espacios 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 pequeños en el caso en vuestro caso espacios por ejemplo en los que se haya cometido un asesinato o en los que haya desaparecido una persona pero el palo también se puede utilizar para sumergir la cámara nosotros empezamos con empezamos con el palo tengo que silenciar ahí te he silenciado Adri que me entra mogollón de audio por tu señal y me cuesta un montón concentrarme ¿vale? no te preocupes no te preocupes que eso pasa a veces y empezamos colocando la GoPro en el palo para levantarla mapear espacios por la noche empezamos colocamos unos leds un foco de leds pues para conseguir iluminar esa zona que estábamos fotografiando y en un momento dado impermeabilizamos el foco de leds con una bolsa de fib de estas de las de toda la vida os tengo que silenciar a la fiscalía vosotros también chicos que me están dando una señal así brutal pero vosotros me oís ¿no? ¿sí? vale y el palo se puede utilizar tanto para levantar la cámara como para sumergirla y hacer un reconocimiento submarino subacuático de zonas también o sea pues de la profundidad que vosotros queráis colocar el palo ¿no? entonces nosotros la hemos utilizado tanto para encontrar cosas para generar nuestros pequeños mapas como para encontrar cosas que estaban sumergidas en los lagos no sé si os habéis metido en la web con los montañes si lo habéis visto pero para encontrar cosas sumergidas en lagos contaminados y para sacar y para hacer un reconocimiento pues de la de la fauna muerta sobre todo y para hacer una para contar contabilizar los restos de peces de ranas de zorros y de fauna autóctona muerta sumergida en estas en estos lagos de agua contaminada que habían muerto por beber por beber ese agua entonces lo primero es la primera herramienta así para para el mapeo para que levantéis la cámara y para para que reconozcáis los espacios es el es el palo de acuerdo aquí lo voy haciendo así por herramientas según veo porque por lo que voy viendo así en la página otra de las herramientas que con las que trabajan y con las que y con las que se genera ya levantar la cámara mucho más alto en en para generar ya mapeos a ver si tienen unas fotos grandes que estos tienen las fotos más pequeñas que el copón Warren amigo mío tenemos que darle a Warren una clase de de foto es la cometa de acuerdo el colocar una cámara pequeña estilo GoPro con poco peso en una en una cometa levantarla y empezar a trabajar os he hecho os he escogido aquí un ejemplo de una imagen con las que una imagen tipo que hemos conseguido nosotros estas con globo pero bueno que en teoría con las condiciones atmosféricas necesarias pues la la estrategia lo básico sería levantar la cámara con una cometa porque solo no necesitáis ningún tipo de energía nada más que el viento el globo para volar el globo hace falta helio y el helio pues ya requiere una preparación previa si estamos hablando de tecnologías básicas tecnologías esenciales más esencial que la cometa no hay nada Adri yo lo que te comentaba ayer respecto a la cometa es que y os lo comento a todos que para volar una cámara con una cometa hay que o sea hay que pilotar o sea hay que tener unos conocimientos sobre el vuelo de cometa nivel avanzados es muy complicado yo lo intenté una vez y jodí una de las GoPro o sea es bastante imposible hace falta y hace falta unas características de viento además muy particulares o sea una velocidad de viento estable alta no racheado porque si hay vientos racheados y la cometa se mueve pues la cometa es muy fácil que caiga al suelo y cuando la cometa caiga al suelo pues pues la cámara a tomar por en el 90% de los casos entonces la tercera herramienta con la que podéis trabajar para 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 mapear y para crear vuestro propio satélite es el globo ¿de acuerdo? el globo mola muchísimo como objeto y también es una tecnología básica excepto por la parte del helio entonces aquí en la web de Public Lab podéis comprar los globos de exploración aerostática que es uno de los pocos sitios que realmente yo he encontrado si alguno encontráis otro globo de los grandes decirlo porque la web de Public Lab es de los pocos sitios en los que en los que los hemos encontrado y cuando digo globo el globo es aquí está en el globo hinchado es casi de un metro y medio de diámetro casi dos en función de lo que le hinchéis o sea es un globo gigantesco esto tiene la limitación de que para llenar el globo necesitáis un volumen de helio lo suficientemente grande como para que tenéis que ir a una empresa de estas de gases y conseguir una botella grande que las botellas además pesan un montón no las podéis comprar las tenéis que alquilar y en España el precio básico así lo más barato que nosotros hemos encontrado sigo como 180 euros y un peso de casi 60 70 kilos entonces para el trabajo en el campo y para el desplazamiento pues es una putada bastante grande aparte de que el helio industrial es como super es así a nivel de comentarios como escasísimo es como una cosa así como rarísima ya que hay muy poco es caro y luego además tiene unas hay que seguir unas normas de seguridad básicas importantes porque es bastante peligroso o sea el helio industrial no te lo puedes meter en la boca y chupar para hacer la tontería de la voz porque se te congela los pulmones y te mueres ahí en el momento es bastante inflamable hay una serie así de cuestiones de seguridad que tenéis que seguir el globo os voy a enseñar para que veáis para que veáis en un frame de el tamaño a ver estoy viendo mi pantalla estoy viendo mi pantalla sí para que os aquí veis el globo el volumen del globo hinchado a la mitad de acuerdo para que veáis que que el globo es tocho si lo hinchas al su volumen completo es muchísimo más grande y tiene una potencia bastante potente de hecho uno de mis proyectos es conseguir tres hacer un curso de salto base y subirme los globos y saltar en paracaídas encima de los sitios contaminados con un cinturón de F4 en el pecho el Arturo Bomba a tomar por culo y pero tiene muchísima fuerza entonces si yo llevamos llevamos unos meses trabajando en la idea para hacer esto todavía más accesible el concepto de volar una cámara con un globo estábamos trabajando con la idea de intentar volar un teléfono móvil que al final tiene un peso muy limitado o sea un peso pequeño y es una herramienta que todos tenemos o sea que todo el mundo tiene en el bolsillo con una suma de pequeños globos de fiesta llenos con helio con una botella de estas de helio de fiesta que son que valen 16-17 euros no sé si las habéis visto son unas botellas rosas para llenar los globos de fiesta y pues con una bolsa de plástico grande pues se llena de globos de helio de fiesta y la bolsa con un hilo se ata y con un dispositivo para sujetar el teléfono móvil ¿de acuerdo? pues se puede volar el móvil y siempre atado porque si no atáis la cámara al globo y lo soltáis el móvil evidentemente irá hasta la ionosfera y verá parte del universo entonces se puede liberar este concepto de pues de la necesidad de usar el industrial y de los problemas y de los problemas que requiere el otro día hablabais de esas minas en Colombia y de esas zonas en Colombia que os interesaban y en las que se está trabajando y en los sitios en los que se está contaminando y irse hasta esa zona a trabajar sobre el terreno con una botella de helio de 100 kilos más todo el equipo de cámaras más todo el equipo médico equipo personal comunicaciones etcétera es como una puta locura absolutamente imposible ¿no? de esta forma pues no tenemos fotos porque lo hemos charlado y lo hemos y lo hemos hablado pero es lo que os digo simplemente pues globos de fiesta una botella de helio de fiesta que venden en las tiendas de globos de fiesta todos los globos llenos dentro de una dentro de una bolsa de plástico así grande y la bolsa de plástico grande pues la atáis atáis la cuerda y a la cuerda atáis pues el dispositivo en el que se coloca el teléfono dais a grabar lo subís con una cuerda con rollo de cuerda y cuando os paseáis por el espacio y bajáis el rollo de cuerda ¿de acuerdo? eso como 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 introducción entonces ha puesto Sose ha puesto Sose en el chat el enlace a este manual de el enlace a este manual de Public Rap uy de Public Rap de Public Rap respecto al al uso y al vuelo del globo y y y y y aquí están todas las cosas que harían falta yo voy a hablar voy a en función podéis descargaros esto en la web de Public Rap y el enlace que hemos puesto y y lo que quería hacer ahora era explicarle a Adrián cómo nosotros hemos trabajado sobre el terreno pues aprendiendo y solucionando un montón de errores y de cuestiones que 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 pues que nos encontramos a la hora de usar el material que compramos en el kit de vuelo con globo de Public Rap ¿no? Compramos el kit completo pues porque pensamos que que pues que si esta gente está desarrollando esta 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 tecnología porque al final es tecnología sería útil pero encontramos pues lo que os decía que para trabajo en el campo había muchas cosas que que no no hacían falta entonces cosas que necesitáis y que que necesitáis Adri y que necesitáis en vuestros equipos en general que que tenéis que llevar en en vuestras bolsas de trabajo es tijeras ah mira Adri tiene ahí el Adri tiene ahí el kit no se está ir viendo ahí en su cámara tijeras bridas gomas cinta americana y guantes guantes de látex y guantes de ah ahora puede ah mira Adri puedes enseñarlo ahora puedes hablar ahora no te oímos si si están todos están todos desmultados la cinta el el la cuerda si eso no eso no te preocupes Adri esos son las los imperdibles y eso no te oímos no te oímos Adri no estás desmuteado pero no te oímos bueno problemas del directo ya sabéis que que esto pasa ahora ahora no ahora no antes sí habías tocado algo y te oíamos no te preocupes no te preocupes si más o menos todo el mundo se hace una idea hasta aquí alguna pregunta duda lo que sea respecto respecto a no sé qué quieres hacer no sé qué significa hablar hablar si tenéis el micro chicos ahora me escucháis sí ahora sí Adri pero con el ruido este molesto de fondo sí sí pero no pasa nada no pasa mientras si estás hablando tú el problema es si lo digo yo cuando estoy hablando vale nada ya visteis un poco enseñé la cuerda bueno lo que aparece en el pdf que has compartido un poco es muy exhaustivo vale lo que necesitas es el globo la cuerda la cuerda la que te viene es un poco así chuchurría como palabra hay cuerdas como te comenté en el decaldón venden cuerdas de cometa un poco con más grosor y más largas al final aunque no la vayas a usar cuanta más larga tengas o sea cuanto más larga sea la cuerda mejor porque cuanta más larga la tengas porque 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 llevar cuerdas es bastante importante o sea nosotros al final en un montón siempre cortas cuerdas siempre hay un nudo que se va siempre hace falta cuerda para para varias cosas y cuanta más larga sea mejor los guantes también son importantísimos te puedes no te puedes llegar a cortar un dedo pero te puedes llegar a hacer un corte de hospital de acuerdo si en un momento dado el globo sube para arriba o da un tirón y lo tienes cogido con la mano a la gente que tenga la cuerda de hecho es importante que todos los que todas las personas que estén volando el globo o que estén participando del vuelo lleven guantes porque puede ocurrirse que el que está volando se caiga que de repente pegue un tirón o que la cuerda baje y vaya hacia el cuello o hacia la cabeza de alguien y de reflejo siempre pones la mano para coger la cuerda y una vez coges la cuerda si se está moviendo es como el sedal en pesca así deportiva te pega un tirón que te mete un corte bastante guapo entonces el uso de los guantes es así básico bridas y cinta americana lo que quería preguntar es cómo resolver el giro de la cámara vale a eso a eso vamos ahora estamos hablando del globo este es el os pongo en el chat vamos la web de Color Mountain si no la tenéis en favoritos como entere vamos a tener un lío pero 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 este es el tipo de imagen del que estamos hablando que es el lo máximo o sea la imagen objetivo que queríamos conseguir a la hora de volar el globo entonces como os decía antes la cometa la cometa necesita viento potente pero no racheados para volar el globo como el globo tiene su propia energía al utilizar la diferencia de gravedad y de peso respecto al helio dentro de la suma del aire lo ideal es volarlo en situaciones en las que haya viento o sea viento cero o el menor viento posible porque no necesita el viento para nada y cuanto más viento haya más movimiento ejerce en el globo y más inestabilidad ejerce dentro de o sea ejerces en la cámara entonces nosotros para conseguir esta imagen pues tuvimos que hacer varias vueltas para conseguir estabilidad en cada uno de los frames para luego unificar la imagen ya os hablaremos del programa que también está en Public Lab y es un programa de software libre para sumar todas las imágenes del paseo y crear vuestro mapa ¿de acuerdo? la estrategia para conseguir para mapear un espacio es la misma que para investigar un sitio es generar un cuadrante os ponéis en un punto y vais navegando haciendo un cuadrado haciendo formas geométricas ¿no? recorriendo ese espacio y ampliando pensar que si voláis el globo nosotros lo hemos levantado hasta 600-700 metros pero y ahí ya consigues imágenes joder casi como una avioneta realmente si das una vuelta de un kilómetro cuadrado con un globo 800 metros consigues mapear una superficie de terreno brutal entonces la clave para que no se genere movimiento con el globo es el cómo atar el globo a la cuerda y cómo atar la cámara al globo ¿de acuerdo? eso mira eso se acaba de poner en el chat el mapniter.org que es el programa con el que subiríais todas las imágenes y él las ordena para generar una imagen en general como la que como la que hace como por como con las que hacen los mapas de google maps ¿vale? esto lo hemos hecho nosotros a mapa o sea a mano para generar como la perspectiva entonces lo primero que necesitaríais sería evidentemente el globo ¿de acuerdo? el helio y como material básico pues un rollo de cuerda pues cuanto más grande posible bridas cinta americana con bridas y cinta americana se puede vivir si se pudiese comer la cinta americana no necesitaríamos hacer nada no necesitaríamos nada más bridas cinta americana unas tijeras o unos alicates o una navaja los guantes y bueno las gomas elásticas realmente no hacen falta para nada la cuerda como os he dicho pues cuanto más gorda y más alta mejor y más longitud mejor porque la cuerda además la vais a usar tiene un montón de usos y luego tenéis que decidir qué tipo de cámara vais a levantar ¿de acuerdo? vais a utilizar como os decía antes para hacer pequeños mapeos didácticos y en espacios limitados y con recursos limitados pues con los globos chiquititos y con el móvil se puede apañar pensar que que tenéis que pensar que que bueno pues que el equipo que subís pues tiene unas altas o sea un 50% de posibilidades de bajar utilizando la fuerza de la gravedad lo que quiere decir pues que la cámara lo que esté arriba pues que se va a tomar por el culo si tenéis cuidado respecto a las condiciones meteorológicas y respecto a los nudos y con un poco de cuidado no debería de ocurrir pero el látex del globo la densidad de inyección del látex del globo no es profesional entonces puede ser que en un momento dado explote aunque no hayáis hecho nada ¿no? o sobre todo por la altura cuanto más lo subáis también pues más posibilidades de explotar por la propia permeabilidad del látex entonces nosotros escogimos una cámara escogimos una cámara ¿dónde está esto? mira ahora no me acuerdo Fini Jake escogimos una S95 porque la la S95 H1 H2 H3 como os dije como os enseñé el otro día la modificamos con los propios con el material de Public Lab para poder tener las imágenes en EVI y porque además era una cámara por un lado porque la podíamos modificar fácilmente y por otro lado porque era una cámara pues que ya tenía tiempo era una cámara compacta que pasaba poco ¿no? y que bueno pues que si pasaba algo si le pasa algo a la cámara pues bueno tampoco iba a ser una tragedia y y para subirla para conectar para para subirla y para atarla para conectarla al globo pues construimos o sea construimos un soporte más sencillo como veis no puede ser esta gente en Public Lab como estáis viendo aquí os estoy marcando con el con el ratón tienen diferentes tipos de soporte que te puedes imprimir en 3D o que puedes comprarles pero que realmente nosotros en el kit que compramos venía uno y nos daba seguridad menos cero entonces volviendo al colegio y a las y a las manualidades pues con un cartón pluma ¿dónde está? bueno aquí en este enlace lo podéis ver con un cartón pluma con un agujero justo en el que encajaba el objetivo de la cámara compacta cuando sale el zoom y con unas bridas solucionamos el problema con unos con unos trozos de de forest pan de una caja de que había en la basura le construimos cuatro patitas para el tema de que cuando está el zoom por si caía pues por darle algún tipo de tren de aterrizaje a la cámara ¿no? pero pero que tampoco que tampoco realmente tiene mucho sentido nada más que para es útil Adrián para nos ha sido útil para cuando está en el taller pues trabajarlo ¿sabes? poder encender la cámara como el zoom baja el objetivo se despliega para que no para que como podéis ver sale por debajo pues para que no toque en la en el propio espacio del taller y y con cuatro ¿de acuerdo? esta es la nave con la que lo volamos y a ver dónde está el nudo está en un gif os tengo que pedir disculpas porque no está en foto hicimos un gif entonces no sé cómo lo estáis viendo vosotros es bastante loco pero con cuatro cuerdas con cuatro hilos de la propia cometa que salen de cada una de las esquinas de esto es súper loco como lo estáis viendo ahora ¿no? es súper loco para mí vosotros que va así con delay con cuatro con cuatro cuerdas atadas a cada una de las esquinas generamos el el soporte para 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 colgarlo del globo ¿de acuerdo? entonces aquí es donde viene el donde viene el arte y donde no tengo ninguna foto para para enseñaros pero lo voy a dibujar el croquis Adrián respecto a nuestra experiencia en el inflado nuestra experiencia en el inflado y en mantener la estabilidad dentro del dentro del movimiento y aquí estoy haciendo un dibujo así bastante primario pero bueno sí entonces el globo el 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 problema es cómo atar el globo o sea el globo es un globo que no tiene ningún sitio donde ponerle un mosquetón es como el tubo de un globo de los de toda la vida acordaos que lo que lo que nos ocurre cuando inflamos un globo el 90% de las veces que se te escapa de la boca y sale volando entonces si se te sale volando con 100 litros de helio que te la puede liar parda si alguien está fumando aparte que pierdes el helio que te ha costado 200 pavos el globo se puede ir hasta el puto infinito entonces para el inflado hacen falta tres personas para hacerlo bien dos personas una persona que esté atenta de la botella y medio sujetando el tubo del globo otra persona que esté completamente atenta a sujetar el globo y otra persona que es la que ata el sistema de la cuerda y el sistema de la cámara al tubo del globo ¿vale? entonces nosotros lo que hicimos no tengo ningún globo y no sé cómo explicarlo voy a explicarlo esta va a ser inolvidable voy a explicarlo con un calcetín ¿vale? la parte la parte baja del calcetín sería la parte por la que entra el aire ese látex es mucho más duro entonces nosotros lo que hicimos es antes de inflar el globo esa zona la recubrimos con cinta americana buena con cinta americana de la buena ¿de acuerdo? para darle más protección a esa zona que es sobre la que va la cuerda y la que se lleva toda la abrasión y la tensión cuando el globo cuando el globo vuela ¿de acuerdo? entonces lo primero que hicimos es forrar esta parte con cinta americana antes de inflarlo ¿de acuerdo? colocas el globo en la en la en la salida de aire de la botella de helio alguien tiene que sujetar también o sea tienes que apretar porque no porque no encaja porque el ancho de la boquilla del globo es más ancho que la salida o sea la hembra del globo es más ancha que la salida macho de la botella de helio y según lo empiezas a lo empiezas a inflar hay que tener mucho cuidado porque tiene fuerza o sea tiene bastante fuerza y si en un momento dado te despistas lo pierdes y una vez está una vez está lleno nosotros lo que hicimos es con una arandela de ferretería de las que están soldadas con una arandela escalada pero que de ferretería las hay más pequeñas que de escalada a esa arandela atamos con un nudo simple la cuerda y luego sobre esa arandela también con un mosquetón colocamos el soporte de la nave de forma que lo único que hubo que hacer imaginar que esta es la arandela voy a improvisar con todas las cosas que tengo una vez está inflado introduces la arandela sobre el tubo lo doblas de acuerdo y al doblarlo tú ya tendrías un soporte de acero rígido en el que ya está colgando por un lado está atado la cuerda de la cuerda del globo y por otro lado cuelga el soporte en el que está la nave bueno en el soporte en el que están los foams con las cámaras y esa parte pues la cerramos o sea la bloqueamos con bridas de acuerdo le pusimos como una serie de bridas de forma que o sea con bridas buenas con bridas gordas pensando en que realmente el globo no iba a tener hicimos un experimento y funcionó el globo no tiene suficiente fuerza como para el helio como para abrir la brida de acuerdo si una vez le pones tres vidas grandes realmente es prácticamente imposible que la brida la suelte en nada y así y así lo volamos lo que ocurrió es que no conseguimos ninguna foto estable excepto algunas al azar entonces lo que nos dimos cuenta es que para conseguir fotos estables al principio lo que tenéis que hacer o sea hacen falta tres pilotos del globo hacen falta tres cuerdas para generar como una triangulación en la que se evite que el globo esté moviéndose con cada vaivén del aire porque una cosa es que no tengáis aire a diez metros pero cada diez metros que vais subiendo la capa o sea el movimiento del aire es variable y si llegáis a trescientos cuatrocientos quinientos metros pues podéis estar sin notar viento en el suelo pero arriba hace un aire de la hostia entonces triangulándolo se consigue generar estabilidad en el globo y andando navegando intentando mantener esa triangulación con walkie talkies se genera como un mapeo prácticamente perfecto esta foto que habéis visto aquí está hecha con dos cuerdas aquí si os fijáis en la foto utilizamos dos porque había muchísimo viento pero lo idóneo es utilizar utilizamos tres entonces por eso te he dicho que teniendo un carrete cuanto más cuerda tengáis en el carrete más posibilidades hay para improvisar porque las fotos solo salen correctas cuando el globo está quieto o sea el globo tiene como un periodo de tiempo o sea cuando el globo está subiendo está girando de hecho en algunos de los vídeos de The Color Mountain se oye el audio de la cuerda no sé en cuál es no sé en cuál es no sé en cuál es en este vídeo podéis escuchar el ruido que hace el viento con con la con la cuerda entonces hasta que para que la imagen empiece a estabilizarse hay que subir el globo hasta la altura que queráis y dejar un tiempo en el que todas las vueltas que ha dado un sentido de izquierda a derecha a la propia cuerda enrollándose en sí mismas el propio globo las revierta de derecha a izquierda hasta que se quede quieto y una vez se queda quieto que se ve visualmente de hecho os había preparado aquí os había preparado aquí un vídeo en el que se ve este está en el doku aquí se ve mal porque no porque no al fin a ver ahora lo vais a ver con un poco así de movimiento pero es que no está online y os lo puedo pasar entonces bueno es complicado pero como veis toda la cuerda va girando constantemente hasta que el globo se queda estable entonces perdéis muchísimo tiempo este es el funcionamiento subiéndolo empiezas a subir a subir a subir y llega un momento que es guapísimo como objeto como objeto en sí mismo es brutal como objeto así para ocupar un espacio físico es increíble que estaba diciendo entonces si lo subís con una sola cuerda hasta que vuelva a girar sobre sí mismo otra vez pues perdéis mogollón de tiempo de imágenes si lo lanzáis con tres cuerdas a la vez ya triangulándolo es súper pro lo subís a la altura que quedáis y con walkies o gritándoos vais avanzando por el espacio y haya viento o no o sea con tres cuerdas podéis trabajar con situaciones con dos cuerdas trabajáis con situaciones de viento complicadas y con tres en un día jodido podéis volarlo igualmente con habilidad y lo conseguís cuestion pónganse los micros y se abre y se abre una de preguntas espectacular ¿eh? mola muy ya me pones los dientes largos mañana quiero hacerlo mañana mola mucho mola mucho mola muchísimo como objeto como objeto es tremendo y luego el volarlo o sea es de una belleza o sea tiene una poesía increíble una poesía increíble tanto el objeto volando como luego las imágenes como 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 el nivel de tecnología que supone ¿no? que es realmente con con un globo bueno el Felix Baumark en este con el globo o sea consiguió salir prácticamente todo depende de la calidad del látex con el que se haga el globo o de la seba con la que se haga el globo ¿no? pero realmente con un globo se puede llegar a salir de la ionosfera y se pueden conseguir es bastante es tremendo de hecho ¿cómo es la web de ASAP Soset? esto no sé si lo conocéis Adrián no sé si lo conocéis pero es la es la agencia espacial asturiana son un es un colectivo asturiano que os pongo la web aquí perdón que no me he dado cuenta que que están lanzando globos a la ionosfera y lo recogen esto es claro esto no lo llevan atado esto lo sueltan y luego en esta en esta nave espacial que han construido que es Forespan con una manta térmica de estas de emergencia pegada llevan un emisor de radio con el que luego recogen encuentran el globo cuando cuando cae y ¿dónde están las ah y consiguen las fotos son brutales ellos son son los personajes son los personajes del puto copón no os podéis imaginar no sé dónde está la foto pero no sé dónde está la foto que tienen la que en la que a ver si me carga la imagen Arturo habéis intentado reciclar el helio de alguna forma no lo que hicimos es con una sola llenada o sea hay que planificar los vuelos para pues eso para intentar durar los máximos días posibles con cada una de las de las hinchadas ¿sabes? al día al día siguiente había perdido bastante no te puedo decir en litros pero un cuarto más o menos menos de un cuarto al día siguiente a los dos tres días va perdiendo gas y hay que volverlo hay que volverlo a llenar todo depende también de la altura en la que lo subáis y del peso que del peso que pongáis nosotros empezamos lo recabeza hoy de la hostia pendita empezamos solo con un soporte y sobre la marcha improvisamos como veis ahí con cinta americana en el medio sobre la marcha improvisamos otro para poner la GoPro y economizar como el vuelo ¿sabes? y ahora ya el último que hicimos pues llevábamos cuatro cámaras al final levanta mucho peso y si las cámaras son chiquititas pues podéis podéis volarlas si lo planificáis bien y tenéis un sitio donde guardarlo hay que guardarlo con cuidado también porque inflado a nada que le des un golpe explota y el lío si explota una habitación cerrada o si te explota en el coche o eso ahí pues nosotros pues eso estábamos ahí cuatro de los que tres estuvimos fumando canutos constantemente todo el día si te explota y tienes un cigarro en la boca pues tenés un lío gordo y estás cerca si lo tenéis con cuidado con una manta ¿sabes? con una mantita delgadita algo así como de forro polar o una manta de estas o una toalla de estas de surfista de las toallas de secado rápido o una tela o algo que tenga un poco de grosor si lo cubrís para el transporte con la botella no sé podéis volar varios días podéis volar varios días una pregunta desde mi ignorancia en este tema las fotos programan las cámaras para hacer hacer múltiples fotos ¿cómo funcionan? hicimos dos cosas una un vídeo y el vídeo va grabando y sube y baja constantemente el último enlace que os he puesto el de Green Mountain que está en el chat el cuarto el último cuarto enlace ese es un vídeo ah sí es vídeo las fotos que habéis visto antes el montaje de fotos con el mapeo es con la GoPro que va programada que cada cinco segundos hace una foto ah ok cada cinco cada dos o cada uno me parece que ahí está puesto cada dos entonces cada dos segundos va haciendo una foto lo subes con las últimas GoPro hay una aplicación en la que puedes puedes ver en el móvil lo que está haciendo la cámara pero funciona por el wifi que emite el móvil y a partir de 15 metros 20 metros desaparece la señal y ya no lo ves entonces vas un poco como a ciegas entonces lo subes y cuando bajas pues ves lo que has hecho o sea ves si ha funcionado o si el 95% de las fotos están desenfocadas y el 95% del vídeo está demasiado movido porque porque sobre todo donde nosotros lo hicimos hay hay mucho viento pero si lo hacéis con el móvil con niños en un taller o lo que sea pues le das a grabar y lo subes y cuando bajas le das a parar no hay en public lab aquí hay bueno ya si te metes con raspberry pi con arduino pues puedes programar pues que haga puedes programarlo por emisora que haga fotos cuando tú hagas si le pones como una emisora FPV como de los de los drones y los aviones de radio control con una cámara pues tú puedes verla en una pantalla tú puedes estar viendo qué es lo que está viendo el globo pero a muchas a grandes alturas es imposible yo quería enseñaros fotos joder una foto de estos es que no sé por qué ahora me dice que el browser este no me deja que tomar por culo una foto de la que hicieron estos o sea ayúdame ayúdame por favor bueno luego os la busco pero es guapísima pero de hecho es el fondo de pantalla joder a ver si está aquí en el post nada esto es como podéis ver la parte de la foto no la tiene muy accesible hace falta es como todo o sea hay que hacer un par de vuelos previos en los que todo salga mal para pillarle el truco creo que eso se ha puesto algo en el chat su perfil de twitter cada día cada día que hacéis un lanzamiento ¿cuántos hacéis más o menos? subís y bajáis varias veces ¿no? nosotros además sobre todo como como los hemos hecho en un proyecto específico en un sitio específico en Norihuela yo soy de Madrid cuando íbamos o sea nosotros somos como adictos al trabajo 20 horas aprovechar el máximo de tiempo posible sobre todo por el precio del helio y por el problema de la movilidad porque nosotros para llevar la botella hasta allí la llevábamos en coche la llevábamos en coche hasta los sitios a los que podíamos llegar más lejos con el coche y luego para no tener que cargar con la botella y luego cargábamos con la botella también hasta sitios límite por intentar inflar el globo lo más tarde posible porque avanzar con el globo inflado por zonas en las que haya árboles o cosas es súper complicado porque una rama le da al árbol o lo que sea y a tomar por culo mirar este es la foto acaba de pasarse es la foto de es la foto que consiguieron estos con el con el globo la agencia espacial asturiana es tremendo es tremendo ya os pondremos hay proyectos así hay proyectos hay un de la universidad de Nueva Delhi los indios y los y en Corea del Sur son los cracks son los cracks de estos o sea hacen unos vuelos extremos extremos con con dos euros te montan un lío que que les tiene que llamar la atención la NASA y todo porque salen de la salen del planeta hay un vídeo muy guapo de unos hindús que ponen ponen un Darth Vader de Playmobil delante de la cámara y el Darth Vader se congela ves como se va congelando por la diferencia de de temperatura todo es como así que así que esto tecnología fotografía espacial de bajo bajo coste sobre todo para todos pero sobre todo haríamos otros que vais a hacerlo lo antes posible estoy seguro lo más más importante es el tema de los guantes venden en las tiendas estas de seguridad de trabajo venden unos guantes anticorte que valen 6-7 euros que además son como ajustables como de tela ajustable que lleva encima una cobertura anticorte los que estéis en las dos manos porque nosotros igual que la cometa la cometa si hay viento tiene mucho peligro respecto al hilo y al cuello que más de uno se ha llevado un corte guapo en el cuello o en las manos o en la cara o en donde sea y los guantes seguridad lo primero ahora no te oigo no sé por qué ¿qué más cosas? fiscalía ¿qué pensáis? bueno no y estábamos hablando de esto que también lo comentaste tú el otro día que claro que es muy grande esto según en qué sitios pues que no sé no pasa muy desapercibido que a lo mejor era más más efectivo usar un dron bueno no sé yo no tengo ni puta idea de todo esto pero claro nosotros además la historia del vertedero no no solo es que seamos non gratos sino que que nos jugamos que nos intentasen correr a hostias ahí en ese momento evidentemente no pasa desapercibido Sose Juanfra y yo compramos el globo azul en vez del rojo aparte de porque el inbe que el color era azul y nos molaba más el color pensando un poco en el concepto como del camuflaje si estás haciendo algo que intentas pasar desapercibido y ves un cacharro de dos metros de diámetro rojo que es como que cojones han venido los extraterrestres pues no pasas desapercibido el dron llama la atención igual o sea todo llama la atención el dron hace ruido y la dependencia energética respecto a batería respecto a respecto a la dependencia tecnológica del dinero que hace falta es todavía superior cogiendo globos grises cogiendo globos blancos realmente si lo si la gente en un momento dado en determinados que espacios claro para vuestro proyecto para cosas los que de verdad necesitas seguridad evidentemente no te lo vamos a plantear esto es una cuestión medioambiental ahora no me acuerdo macho ahora no me acuerdo hay un colectivo de mujeres en Ciudad Juárez y lo vi el otro día porque no sé dónde lo tenía a ver damos segundos a ver si marcadores claro encontrar algo en mi lista de marcadores así lo busco con calma pero hay un colectivo de mujeres en Ciudad Juárez que están están utilizando globos así con los materiales de los que disponen para buscar zonas en la frontera en las zonas fijas en las que hacen las ejecuciones o para buscar zonas en las que ha habido enterramientos o en Iztapalapa después de 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 los asesinatos de los estudiantes también en muchas zonas la gente de Forensic Arquitecture fue allí con globos también para rastrear las zonas ¿sabes? tiene que ser un sitio en el que en el que ya haya un proceso de investigación abierto y en el que no tengas que pasar desapercibido ¿de acuerdo? pero lo que hablamos el otro día esto es una foto ¿no? con la foto tienes muchísima información pero si al concepto de la imagen le sumas tecnologías visuales como NDVI etcétera pues consigues consigues una información también que desde el punto de vista de los derechos humanos y no solo medioambiental pues es súper potente en Serbia por ejemplo y en Bosnia se están encontrando fosas comunes de la guerra de los Balcanes con imagen NDVI por lo que por lo que hablamos el otro día de que en zonas forestales en las que hay información de que puede estar ahí encuentran el sitio porque los árboles que están debajo de las fosas en las que hay sosa cáustica están muriendo o están prácticamente enfermos y si no no se veía entonces en esas cuestiones pues esas masas forestales que están enfermas si ya sabes que en una zona de 10 kilómetros hay varias fosas comunes joder pues si hay dos zonas en las que justo los árboles tienen un rectángulo o sea ya no es una forma biológica sino que es una forma geométrica en particular en la que están enfermos pues hay muchas posibilidades de que ahí haya una fosa común y las están encontrando pero claro tiene que ser un proceso en el que en el que puedas ir a trabajar a ese sitio y montar el show porque cuando todo montas un show ¿qué os parece? ¿y ustedes con lo del vertedero y esto? ¿cómo lo hicieron? ¿tenían o sea ya era como un parte de una investigación no tuvieron problemas ¿cómo lo hicieron? no después de después de toda nuestra experiencia internacional lo que os contamos en España realmente nos planteamos que llegó un punto en el que no teníamos ningún o sea no teníamos ningún miedo y nos saltamos o sea nos metimos en los sitios y nos saltamos o sea todas las cuestiones de todo lo que recomendaríamos nosotros nosotros nos lo saltamos así completamente cuando realmente en ese caso claro es un caso judicial de contaminación en España en el que nosotros jugamos con que cuando venían amenazarnos nosotros lo que les decíamos era que de puta madre que nos llevasen que por qué no aprovechábamos para no gastar gasolina por qué no íbamos todos en un mismo coche a la guardia civil que ellos nos denunciasen a nosotros y que nosotros ya hablaríamos con el juez de qué es lo que estábamos haciendo ahí y la amenaza acababa allí porque ellos evidentemente no querían que el juez viese que estaban enterrando residuos nucleares ahí es como a mí denunciame por allanamiento de propiedad privada ya veremos el juez que dice me juzgará seguro y me pondrá una multa de un euro si ya bastante posible pero el que va a ir a la cárcel eres tú que es el que estás enterrando esto entonces ahí claro todo este tipo de cosas necesitas un montón de apoyo de las pues lo primero que hemos hablado de tu proyecto o sea sin el apoyo de las zonas o sea de las comunidades que están implicadas en este problema es imposible nosotros teníamos sí amenazas historias pero era una parte la parte del pueblo como todo este pueblo o sea esta instalación funcionaba porque había gente del pueblo que trabajaba en esta instalación entonces el empresario jugaba con que joder si estoy dando trabajo a medio pueblo si cerráis el vertedero quitamos el trabajo a medio pueblo el otro pueblo jugaba con que sí estáis dando trabajo pero estáis matando a todo el pueblo ¿no? entonces ahí en un momento dado pues sí que se consiguió que fuese más la gente incluso los trabajadores los que estaban a favor de de hasta ah ah no sabía quién se iba hasta luego Chema mañana te escribo ya no sé qué estaba diciendo que nosotros en el momento en el que conseguimos que el porcentaje de la comunidad que estaba a favor del 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 cierre del vertedero era mayor que de los trabajadores pues empezamos a presionar con mucha más fuerza ¿no? sobre todo porque eh como tuvimos el como tuvimos el problema de la financiación y conseguimos la beca de la Caixa teníamos unas teníamos unos tiempos para para hacer el documental y para todo entonces pues durante siete años pues estuvimos yendo ahí a trabajar e investigar pero los últimos dos que teníamos financiación pues fuimos a Saco fuimos a Saco porque si además si todos teníamos que desplazarnos hasta allí eh 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 te vas tú también ¿alguien? ah eh ah vale vale eh pues claro la cuestión de la infraestructura y del desplazarte un espacio es el problema básico ¿no? entonces lo planificábamos todo para aprovechar a Saco y y lo que os hemos dicho un montón de veces eh hay muchas cosas que no vais a usar y que pensáis que no vais no vais a tener que usar pero pero para mí la capacidad mayor que tenéis que tener como personas es la capacidad de improvisación y cuantas más herramientas tengáis dentro de de vuestra caja de herramientas vuestras posibilidades de improvisación en espacios de tiempo limitados van a ser mayores ¿no? en cuestiones medioambientales esto es menos importante porque tú contaminas un sitio y y la contaminación va a estar 250.000 putos años ahí o sea que puedes tomarte el tiempo que quieras para abordar ese espacio en casos de derechos humanos y en casos de eh en algunos de los casos que estáis planteando eh tenéis posiblemente minutos para conseguir resolver una situación y conseguir una imagen o conseguir una prueba o conseguir una información entonces eh no lo hemos no lo hemos hecho pero no lo hemos pasado pero también lo hemos estado eh hablando eso sí yo varias veces de hacer unas listas con kits de equipos o sea cosas de lo que nosotros o sea nuestros kits de trabajo de las cosas que tenéis que llevar y que deberíais de llevar pues para para poder improvisar como os estaba diciendo si el globo no pero si llevas la cometa llevas la cámara NDVI y consigues que alguien en un determinado momento pues te deje eh o te ayude o despiste a quien sea para poder ir allí pues tienes 20 minutos para improvisar lo que sea para subir la cámara arriba si no si no tenéis los conocimientos pues esta esta información que estamos compartiendo aquí si no la sabéis no la tenéis pues no habéis perdido esa oportunidad y en el caso de los proyectos de derechos humanos mi experiencia es que o sea tenéis cuestión de dicho minutos y no en ocasiones segundos así alargados para hacer lo que sea como sea y y para recoger para recoger un material nosotros hemos podido pasar dentro del dentro del vertedero una vez y nos daban 25 minutos y en 25 minutos eh nos registraron y nos quitaron todas las cosas que llevábamos y en 25 minutos improvisamos todo tipo de historias para recoger pruebas sólidas tierra eh líquidos eh para conseguir partículas pesadas de humo metiendo las camisetas en los sitios o sea tenéis que tener recursos para conseguir pruebas de donde sea como sea medioambiental es más fácil eh bueno en Europa como hablamos el otro día ¿no? por Europa te matan igualmente por una cuestión de investigación medioambiental como de derechos humanos entonces hay una serie de cosas que tenéis que llevar siempre encima tanto por seguridad tanto porque hay muchas cosas que que tienen múltiples usos ¿no? el do it yourself no es o sea no se ha inventado con las impresoras en 3D el remix y la y la reinvención y la utilización de ciertas cosas para usos para los que no están diseñados se lleva haciendo desde que antes que existiesen los homo sapiens desde los animales que cogían una piedra para para abrir una fruta ok no sé no sé qué me has preguntado y no sé cómo hemos llevado a hablar de homo sapiens partiendo con una piedra no cómo había ido con ustedes en el vertedero es súper interesante la verdad es que hay muchas posibilidades como dice Adrián ya dan ganas de hacer algo así hombre es una herramienta increíble el dron el dron es una herramienta de la hostia entendemos ya lo planteamos con Juanfra tenéis la oportunidad tenéis una oportunidad que no vais a tener así tan accesible de de hacer un taller aunque sea online con Juanfra para tener ni siquiera tener el dron ni siquiera el pequeñito para tener los conocimientos para en el momento que podáis y os apetezca poder utilizarlo el dron pues hace falta pasta y hace falta experiencia y pilotarlo etcétera y eso siempre es como una barrera joder un globo o sea una cometa o un globo no no tenéis lo tenéis claro a nosotros nos interesa más que el dron por eso porque trabajamos con el concepto de tecnología apropiada que es que podrían hacerlo en cualquier sitio lo que pasa es que claro el tema del helio es controvertible porque tampoco se puede disponer ahí en todos los sitios de él y es muy caro nosotros la primera vez que llamamos ya nos dijeron pero vosotros estáis locos no sabéis que hay una escasez mundial de él y una señora pero bueno y luego vimos al Baumgarter y tenía ahí 30 bombonas de tamaño trailer y nosotros sí sí escasez para para qué depende hombre Baumargen hay que reconocer que sí que es un pijito o así que lo que hizo estuvo bien sí sí me estoy metiendo con él era una idea bastante loca pero la cometa ya te digo la cometa es jodida la cometa si subes la cámara es muy posible y en la cámara ya te digo baje por sí sola pero pero bueno el globo como herramienta ya te digo en determinados casos joder lo que se estaba contando ahora tanto el vertedero como como didáctica a mí me parece increíble lo de los globos chiquititos lo hemos estado trabajando para para hacer talleres con niños o sea solo la idea de un taller en el que hablas del viento en el que hablas de las nubes en el que hablas de las estrellas en el que es que es brutal es una de las cosas más bonitas que he hecho en muchísimo tiempo cuando hemos estado volando el globo si lo aplicáis encima a un caso en el que consigues imágenes que se utilizan y que tienen una utilidad que ya es como es como rotundo ¿no? cuando ya llegas abres el ordenador y ves la foto y tienes que ha quedado enfocada es como superior no es casi como follar ¿no? no vamos a volvernos locos pero no está mal no está mal puedo agregar un dato de color tiene y no tiene nada que ver puedes agregar lo que quieras patané a ver copio y pego hay un montón lo que pasa que estos estos hay milers ¿no? si hay estos ya hacer estos globos si que vale pasta pasta va gorda pero pero es brutal estos son los los que confunden con ovnis después si es brutal tanto a nivel como os decía tanto a nivel como a nivel artístico espacial o sea ese globo de repente gigante rojo ahí en el campo era como Dios era brutal como a nivel en Holanda y en Alemania en varias manifestaciones los han usado contra los antidisturbios con gases de baja densidad que el globo sube y cae y son como el material que utilizan es como tela de emergencia y al golpear a las masas de antidisturbios se deshace se pierde el gas entonces toda la tela como que les atrapa como si fuese una red para ocupar un espacio el propio globo o sea lo del globo es una puta locura es una puta locura a nivel de intervención es una acción en sí misma ¿no? y luego ya pues eso si ya estos son increíbles pero si nos vamos ya a estos esto ya es como otro nivel esta está volando en Murcia hay una artista murciana que que esta que ha mandado Dani es Tomás Sarraceno ¿no? Tomás Sarraceno que hace unas intervenciones guapísimas en espacios y museos hay una hay una artista murciana que se ató a unos globos de estos inspirada en Tomás Sarraceno y que se rompió las piernas porque se le cayó la se le cayó como la el globo haciendo esta movida si veis aquí hay un aquí hay una persona atada al globo no hay una cesta ni ni hostias claro luego ya dentro de estas locuras pues claro pueden ocurrir un montón de cosas esto yo lo decía en serio lo del salto base como como intervención realmente con tres globos de esos te subes te ponen en mola más que los de Chris Pease que te impriman en la tela del paracaídas como que os jodan así que se le haga arriba y sube salta que os jodan caída ahí es brutal quitándolo del C4 para que no haya no haya problemas que hoy estamos con el GoToMeeting y después de no de ayer estarán estarán escuchándonos a saco esto lo había visto y mola muchísimo esta intervención del Tomás Sarraceno mola muchísimo oye Dani pero puedes puedes hablar tú puedes hablar tú y puedes ponerte la cámara Daniela Patané desde Buenos Aires no si mira Piera se ha lanzado ahí de golpe yo ya no sé quién está en cada curso de cada día ni nada es posible que os lleguen a todos los mil de todos y así creo que es más fácil el globo bola el globo bola los tibetanos los tibetanos volaban en las cometas en el en hace tres mil años y se subían ellos en las cometas necesitabas un viento potente pero pero es espectacular y sobre todo llevándola a la parte del principio de la didáctica y de los talleres es que es emocionante y para infantil es todavía todavía muchísimo más emocionante porque es emoción pura o sea escapa al control de no hay consola no hay nada que supere como a de repente como el momento en el que es la aeronáutica básica ¿no? no es de repente hostia es que empieza a inflarse y que puede subir y es como es como como éstasis empiezas a imaginar cosas y posibilidades y son infinitas las posibilidades son infinitas como herramienta así abierta para activismo medioambiental social es también tremendo pues nada si queréis lo dejamos aquí ya son las 9 voy a comer chocorramo bueno no me lo voy a comer los estoy guardando a mañana estoy guardando a mañana y y lo que te decía Adrián estás invitadísimo a participar de las clases todos los jueves y contamos contigo estaremos encantados también y cuando y de hecho cuando vayáis a hacer las pruebas bueno nosotros vamos hablando por mail y vamos hablando y cuando vayáis a hacer las pruebas o lo que sea joder pues el GoToMeeting con el móvil te puedes conectar y hostia pues enseñarnos con GoToMeeting como hacéis el vuelo y todo puede ser guapísimo ¿no? así que eso molaría un montón también lo estaba ahora pensando así que lo vamos lo vamos preparando y y nada pues se lo dejamos aquí vamos hablando esta semana por el Riot el sábado en principio yo no puedo estar pero el sábado de 6 a un par de horas 2-3 horas Fiscalía NICTE quienes queráis vamos a hacer la primera parte de las herramientas de seguridad online ¿de acuerdo? no ha habido mucho feedback así en el rayo pero bueno imagino que eso pues lo hemos hablado que también somos un montón y estamos haciendo muchas cosas pero que lo sepáis se grabará también la clase aunque no se grabarán las caras ni los nombres ni nadie por la parte de esa pero bueno que la podréis ver y luego pues intentaremos hacer otra la semana siguiente ¿vale? así que os avisamos también hay gente que no está en el río os avisamos por mail nos organizamos o sea yo mañana por la mañana y os mando un mail ¿vale? con toda la info para conectaros y nada ser muy felices y pensar en volar cosas muchas gracias por la información del colectivo si eso va para eso estamos échale un vistazo y estos días que no hemos podido ponernos en contacto con ellas porque la idea era invitar a alguna de ellas del colectivo y que actualmente ellas presenten lo que hagan y que hablen contigo ¿vale? sí te cuidaré con calma gracias ok pues besitos para todos besitos y choco ramos besitos y choco ramos hasta luego choco choco